... Fuga de gas natural en Azcapotzalco. 4,600 personas fueron desalojadas de casas habitación, negocios y escuelas cercanas. A las 10 y media de la mañana de hoy, el operador de un trascabo golpeó y fracturó un ducto de 8 pulgadas de gas natural en el patio trasero de una empresa. Vecinos de varias colonias cercanas reportaron el fuerte olor a gas. La zona fue acordonada. Alumnos de la escuela primaria y estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana fueron desalojados. Habitantes de las zonas cercanas a la empresa donde se fracturó el ducto de gas fueron llevados al Deportivo Reynosa. Avancen, 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 avancen. Los bomberos trabajaron durante dos horas y media para controlar la fuga. Algunas personas tuvieron que ser atendidas por paramédicos de Cruz Roja. No hubo lesionados. Juan Francisco Santana, Noticieros Televisa.